Se va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión de Legislación General recaído en el proyecto de ley por el cual se modifica la ley 23.928 de convertibilidad sobre excepción a la prohibición de indexación a las obligaciones alimentarias. Orden del día 179, sírvanse marcar su voto. Tiempo. Orden del día 179. 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 Gracias. 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 Tiempo. Tenemos 26 diputados a los que les voy a pedir el sentido de su voto. Diputado Aisega Juan. Diputado Aisega Juan, ausente a la hora de votar. Diputada Beatriz Ávila. Gracias. Señor Presidente. Sí, diputado Aisega. Sí, afirmativo, es el sentido de su voto. Gracias, diputado. Diputada Beatriz Ávila. Diputada Beatriz Ávila. Ausente a la hora de votar. Diputada Virginia Cornejo. Gracias. Diputada Virginia Cornejo. Ausente a la hora de votar. Diputado Walter Correa. ¿Sentido de su voto, diputado? Afirmativo. Diputado, diputada Elzucaría Soer. ¿Presidente? 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 Sí. ¿Presidente? ¿Presidente? La diputada Ávila también era para dejar asentado mi voto positivo. Diputada Ávila, perfectamente. Diputada Soer Elzucaría. Diputada Soer Elzucaría. Diputado Fernando Iglesias. Diputado Fernando Iglesias. Ausente a la hora de votar. Diputado Luciano Laspina. Diputado Luciano Laspina. Ausente a la hora de votar. Diputado Rubén Manzi. Afirmativo, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado José Luis Martiarena. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado. Diputado Gisela Marisota. Marciota, presidente. Afirmativo. Marciota, discúlpeme. Gracias. ¿Sentido de su voto, diputada? Afirmativo, presidente. Gracias. Diputado Leopoldo Moró. Diputado Leopoldo Moró. Ausente a la hora de votar. Diputado Juan Facundo Moyano. Diputado Juan Facundo Moyano. Ausente a la hora de votar. Diputada Estela Néder. Gracias, señor presidente. Positivo. Gracias, diputada. Diputada Elda Pertilé. Diputada Elda Pertilé. Ausente a la hora de votar. Diputada Laura Russo. Diputada Laura Russo. Ausente a la hora de votar. Diputado Julio Satt. Diputado Julio Satt. Positivo el sentido de su voto. Diputado Sleder David. Positivo, presidente. Gracias, diputado. Diputado Vanessa Sisley. Positivo la diputada. Diputado Martín Soria. Positivo, presidente. Gracias, diputado. Diputado Héctor Estefani. Diputado Héctor Estefani. Ausente a la hora de votar. Diputado Pablo Torello. Diputado Pablo Torello. Ausente a la hora de votar. Diputado Eduardo Valdés. Diputado Eduardo Valdés. Ausente a la hora de votar. Diputado Juan Vázquez. Silencio, presidente. Afirmativo. Afirmativo el diputado Valdés. Ven, por hablar con ustedes. Diputado Vázquez Juan. Ausente a la hora de votar. ¿Está? Positivo, presidente. Gracias, diputado. Diputada Natalia Villa. Diputada Natalia Villa. Ausente a la hora de votar. Se le hará por secretaría el resultado de la votación. 233 afirmativos, cero negativos, una abstención. Resulta afirmativo. Se comunicará al honorable Senado. Gracias.